Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Birdum, bienvenido a Dead for Dead 2. Continuamos la campaña cosecha de sangre con los héroes del primer juego, ya que cronológicamente debe ser así. Y bueno, pues no, voy a dejar el machete por la porra de poti, venga, estás tú que sí. Pues ahora vamos a ir con la escopeta, porque tenemos que pasar a cosas más fuertes. Este nivel, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero hemos salido de los túneles, y ahora pues vamos a ver qué nos lleva a esta zona de luces de puti, así hablando, claro. Callejones, era este nivel. Tengo buenas vibras. Ah, pues mira, salimos al exterior. Venga, quemaros, infectados especiales. Se ha abierto el camino, eh, entre el fuego, mira, mira, bueno, pero espérate. Ah, y yo igual yo debería curarme, espera. Mira, voy a ser un chulo de mierda, no me viera al refugio. Bueno, como comentaba en vídeos anteriores... No, machetazos, machetazos. Me quedo solo así. Ahí va. ¿A tu espalda? ¿Dónde? ¿Mi espalda cuál? ¿Recordad mi fombificación de vídeos anteriores? Todavía estoy en ello. Venga, Hunter, ¿dónde estás? Oye, yo por si acaso apuñalo a Luis. Estoy así, estoy precavido. Bueno, pues vamos a continuar. Nuestros héroes... Toma un logro. Cárgate al Charger. Yo creo que le he matado mientras me embestía o algo así. Luego ya veré los logros. Otro reto podría ser conseguir los logros más complicados en este juego. Como le vamos a echar unas cuantas horas de por medio, pues habrá que intentar cosas. Voy a quedar solo, desgraciados. Ah. Espérate. ¿Dónde estás, señorita Witch? Tú no eres, ¿no? Ah, bueno, no. Habría muerto muy fácil. ¿No hay una bomba? Aquí hay un arma. ¡Que vienen! Toma, desgraciado. ¡Ay! No, no, no. Ah, está aquí. Pues nada. Es que no tenemos nada que tirarle. A echarle huevos. Ponlemosle a la cabeza. Campo a través. Campo a través. Campo a través con esta... ¿Está muerta? ¿Me la van a liar o está muerta? ¿Está muerta, verdad? Ah, es esta. Oye, pues sirve bien. Hacerle al cobrede con nuestros compañeros. ¡Ay! La lengua. Joder, la gran puta. Asumate. Bueno, tenemos que movernos que si no nos pillan aquí... ¡Ay! Tío, que nos pillan aquí. Mira, este me mata. Ah. Pastillaca. ¿O me curan? Nada. Vale. Toma, sorpresa. Pues nada. Recargar. ¿Dónde está? Adrenalina. Sube la adrenalina. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es lo que creo que es? ¡Oh! Y esta, esta. Me gusta esta. ¡Jeje! Lo de lo tuyo también. Bueno, pues vamos a continuar. Está siendo asientada ya la campaña. Esto ya es lo que viene siendo lo que nos va gustando. Sufrir un poco. Venga, gordito. Estás tú que me vas a matar. Ah, ya sé dónde estamos. Mira. Ahí va a estar la evacuación. Hasta luego, cocodrilo. ¡Ay! ¿Eso ha saltado? ¡Hostias! He ido para el lugar que me había. ¡Ay! Me va a matar. Este tanque me revienta. Si consigo recargar. Recargar. ¡Joder, perra! Pero, ¿por qué no te mueres? ¡Buah! Nos lo va a matar a todos. ¿Dos? ¡Oh! Se me habrá visto la cara de preocupación. Creo que estoy bastante jodido. Y yo, y yo. Seguro que podemos derribar el puente. Ah, sí, sí, sí. Ayuda, ayuda. Toda ayuda es poca. Ni en esta caseta espero que haya botiquines. Tiene toda la pinta de ser el típico caserío mecío. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ostras, que sí! Venga. Bueno, pues pastis. Nos valen. ¡Aquí hay un arma! Venga, ir cogiendo armas. ¿Estamos, no? ¡Cucu! No, pues el objetivo es seguir las vías, continuamente. Y este tren creo que lo tenemos que hacer... Popular, para que nos quite, abre el camino. Voy a dejar el enano. ¿Volcear el vagón? ¡Ah! Vale. Vagón separado. No sé por dónde va a venir. No he mirado bien. Vale, machetazos. Cuando se ponen tantos así, lo mejor es machetazos. Vale. Puente arriba. Puente arriba. Voy a despejarle ese puente a mis compis. Venga, vamos. Quito las piernas de todos. A este también, a este también. Y a ver si mis compañeros llegan vivos. Porque yo puedo con todos estos. Y ahora... Madre mía, cuando vienen así tantos... Hay una mezcla de placer y agobio. ¡Ah! ¡Ay! No había visto venir a este. Me ha parecido de refilón, pero... He dado por hecho que no era... ¡Joder! Madre mía. Por Dios, dejadme vivir. ¡Ah! Venga, eso es. Luis. ¡Dale algo de marcha! Venga. Todo voy, Bill. A ver. Coño. Crepe ni el refugio. Gachos de mierda. Espera. A ver, Bill. Qué buena hostia. No, al final se lo llevan. Bueno, esto va a ser complicado, pero... Si os está gustando este tipo de vídeo, si queréis que continuemos haciendo... Bueno, la guía la vamos a terminar. Pero si queréis que sigamos con los modos... ¿Queréis sugerir otro juego? No puedo hablar así. ¡Moder! ¡No puedo hablar! Bueno, vamos decidiéndonos. Dejadme una manita así. Compartid el vídeo si queréis. Suscribiros al canal. Muy importante. Para seguir apoyando este y otros muchos contenidos. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que será el 4. Y cuando se va acercando el clímax de esta campaña con la que vamos a terminar de... De vivir. ¡Hasta pronto! No, no puedo. Ah, mientras sea de aquí no puedo cerrar. Vale, pues hay que hacer un bucaca aquí. Venga, ya. ¡Hasta pronto!